Una historia compartida es una huella que nos olvida amor Lo cierto es que no puedo vivir sin ti Una lágrima en la almohada, un suspiro que no acaba amor Lo cierto es que no puedo vivir sin ti Vivir sin ti, amor es un no vivir Vivir sin ti, amor es vivir por vivir Alimentando la esperanza que vuelvas a mi Vivir sin ti, amor es algo más que sufrir Es ver la cara del destino riéndose de mi Un vacío en mi mesa, un dolor que nunca cesa, amor Lo cierto es que no puedo vivir sin ti Buscar refugio en la nostalgia, es como amarse a distancia, amor Lo cierto es que no puedo vivir sin ti Vivir sin ti, amor es un no vivir Vivir sin ti, amor es vivir por vivir Alimentando la esperanza que vuelvas a mi Vivir sin ti, amor es algo más que sufrir Es ver la cara del destino riéndose de mi Yo sé que el alma endurece cuando ha sufrido muchas veces, amor Lo cierto es que no puedo vivir sin ti Vivir sin ti, amor es un no vivir sin ti Vivir sin ti, amor es un no vivir Vivir sin ti, amor es vivir por vivir Alimentando la esperanza que vuelvas a mi Vivir sin ti, amor es algo más que sufrir Vivir sin ti, amor es algo más que sufrir Es ver la cara del destino riéndose de mi Vivir sin ti, amor es algo más que sufrir Vivir sin ti, amor es algo más que sufrir Vivir sin ti, amor es algo que sufrir Vivir sin ti, amor es algo que sufrir Vivir sin ti, amor es algo que sufrir